Fiesta de la Seleminia de Santa María Madre de Dios Del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo del 16 al 21 En aquel tiempo los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre Al verlo le contaron lo que les había dicho del niño y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto Tal como se lo habían anunciado Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús Como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mientras tanto María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón, dice el texto Así Lucas describe la actitud con la que María recibe todo lo que estaba viviendo en estos días María es la mujer que sabe conservar, es decir, proteger, custodiar en su corazón el paso de Dios En la vida de su pueblo En María el verbo eterno no solo se hizo carne, sino que aprendió a reconocer la ternura maternal de Dios Con María el niño Dios aprendió a escuchar los anhelos, las angustias, los gozos y las esperanzas del pueblo de la promesa Con ella se descubrió a sí mismo, hijo del pueblo de Dios En los evangelios María aparece como mujer con una mirada atenta Que sabe custodiar la vida y la misión de su hijo Ha sabido custodiar los albores de la primera comunidad cristiana Y así aprendió a ser madre de una multitud María nos dio el calor materno Ese que nos cobija en medio de la dificultad Donde hay madre hay ternura El pueblo fiel de Dios la ha reconocido y saludado como la Santa Madre de Dios Celebrar la maternidad de María como Madre de Dios y Madre nuestra Al comenzar un año nuevo significa recordar una certeza Somos un pueblo con María, no somos huérfanos Celebrar la fiesta de Santa Madre de Dios Nos recuerda que somos hijos, somos familia, pueblo de Dios Celebrar a la Santa Madre de Dios nos impulsa a generar y cuidar el sentido de pertenencia Jesucristo en el momento de mayor entrega de su vida En la cruz no quiso guardarse para sí Y entregando su vida nos entregó también a su madre Le dijo a María aquí está tu hijo y aquí están tus hijos Y nosotros queremos recibir en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras comunidades y pueblos Queremos encontrarnos con su mirada maternal Esa mirada que nos libra de la orfandad y que nos recuerda que somos hermanos Que yo te pertenezco, que tú me pertenezas Que somos de la misma carne Esa mirada que nos enseña que tenemos que aprender A cuidar la vida de la misma manera y con la misma ternura con la que ella la ha cuidado Sembrando esperanza, sembrando pertenencia, sembrando fraternidad Celebrar a la Santa Madre de Dios nos recuerda que tenemos madre Y que no somos huérfanos Que el Señor nos bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor nos bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones